Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos permite estar delante de Ti en Tu presencia, Señor, como un pueblo, Señor, un pueblo necesitado de Ti, Señor. Señor, enséñanos Tu camino, Señor. Enséñanos, Señor, esta mañana, Señor, Tu voluntad. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, quita toda distracción, Señor. Enciende nuestros corazones con Tus palabras. Damos que Tú nos socorras, socorre al que habla, socorre a los que oyen, a los que oirán Tu palabra, Señor. Oh, Señor, transfórmanos, por el poder de Tu Espíritu, por el poder de Tu palabra, por Tu gran misericordia, Señor. Transforma nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Que dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces, digamos que una correcta relación con Dios debería llevarnos a una correcta relación con los hombres. Que si nosotros pedimos a Dios, buscamos en Dios, llamamos a Dios y Él nos abre, sino tan bueno, a pesar de que nosotros somos malos y nos da cosas tan buenas, como nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros también deberíamos buscar el bien para nuestro prójimo. Y buscar el bien para nuestro prójimo, o sea, nuestro enemigo, nuestro amigo, un cristiano, un ateo, quien quiera que sea, todos los hombres como vimos en todas las cosas, es entonces buscar el mismo bien que desearíamos para nosotros. Buscar el mismo bien para ellos, para todo hombre, para toda persona. Este sería el resumen de esta sexta sección que veníamos estudiando, que trata de las relaciones del creyente. Y con esto el Señor concluye toda esta sección, todo lo que es las relaciones con los hombres, con las demás personas. Y entonces, hoy vamos a comenzar, como veníamos anunciando, nuestra última sección. La séptima sección la podríamos llamar de muchas maneras. Tal vez la exhortación de Cristo, o el resumen de su discurso, o la respuesta que Cristo demanda de la multitud. Aquí la mayoría de los hermanos, los eruditos, los exégetas, llegan a la conclusión de que aquí acaba el sermón del monte, y comienza, en el versículo 12, y comienza aquí en el 13 la conclusión de lo que es este sermón. Entonces, ¿qué empieza el Señor aquí? Él empieza a concluir. El Señor no esperaba concluir simplemente que los oyentes dijeran, ¡qué tremenda enseñanza! ¡Qué sermón! ¡Qué buen maestro! O sea, lo bueno que estuvo esta charla. ¿Cuándo es la siguiente? No es lo que el Señor estaba esperando la multitud. El Señor revela en esta última sección que Él espera una respuesta de los oyentes. Un desenlace, una decisión final, definitiva. Y también nosotros, hermanos, después de todas estas enseñanzas, deberíamos también llegar a una conclusión, a una decisión, a un compromiso con el Señor. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Cuál será ese compromiso que haremos con el Señor después de tanta enseñanza? No se puede permanecer neutrales ante la palabra de Dios, mis hermanos. El Señor demanda una respuesta. ¿Cuál será la nuestra? Le manda una respuesta que sea clara, completa, contundente. Como decíamos, definitiva. Él va a presentar la necesidad a la multitud. Le da esta respuesta por medio de varios contrastes. Una respuesta que él empieza a... Que debería responder al Señor una decisión a través de estos contrastes, como el primero que vamos a estudiar hoy, entre una puerta estrecha, con un camino angosto que conduce a la vida, contrastado con una puerta ancha, que lleva por un camino espacioso y que termina en muerte. Un árbol que da buenos frutos, contrastado con un árbol que da malos frutos y ha de ser cortado. Uno, un contraste entre los que hacen la voluntad de su Padre Celestial que está en los cielos y aquellos que dicen Señor, Señor hipócritamente, mas no hacen su voluntad. Y finalmente, los que edifican su vida sobre la Palabra, que es una roca firme, contrastado con aquellos que escuchan el sermón del monte, sin embargo no lo ponen por horas, son oidores olvidadizos, y edifican su vida sobre la arena, sobre la ignorancia, sobre la mentira, y están condenados a que todo aquello que edifican un día se derrumbe. ¿Cuál será la respuesta a los oyentes? ¿Cuál será tu respuesta? Entonces, ahí comenzamos con el primer contraste. Aquí en el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la bendición, no, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces, ¿cómo comienza el Señor? Él comienza con una exhortación, con un mandamiento, igual que él viene anteriormente hablando de un mandamiento, amad, perdonad, orad de esta manera, no juzguen de esta manera. Él viene dando mandamientos y luego le explica. Entonces, él comienza con el mandamiento. Él dice, entrad, entrad. No está en, entren si quieres, que si es un caballero, él te invita a entrar. No está sin ninguna invitación. Dice, entrad. Es imperativo, es necesario, es urgente. El mandamiento del Señor en este lugar. Él pone dos puertas delante de los oyentes. El Señor no pone muchas opciones. A veces quisiéramos que el Señor nos dé una amplia gama de opciones como hay en el mundo. Por aquí, por acá, sino por allá. Si no te gusta esto, es con esto. Estamos en una sociedad donde hay muchas opciones y a veces es difícil escoger hasta qué comer, qué película, a ver, qué hacer. El Señor no es así, mis hermanos. Él pone dos opciones. Parecen dos opciones, pero dice que solamente podemos entrar por una. Que deberíamos entrar por una. Podemos ir por las dos, pero él quiere, él ordena que entremos por una de esas dos puertas. Y la puerta estrecha. Es un mandamiento, mis hermanos. Es un mandamiento. Entonces, hay dos puertas. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Él no solo nos está ordenando por qué puerta entrar. ¿Cuál es la decisión que deberíamos tomar? Él también nos va a dar la razón. Hay otra puerta que es ancha, mis hermanos. Esta puerta conduce a un camino espacioso y conduce a la perdición. Entonces, nos presentan dos puertas. Una estrecha, una ancha. Cada una acaba en un lugar distinto, mis hermanos. Por la puerta estrecha hay un camino angosto. Por la puerta número dos, la ancha, hay un camino espacioso. Y los dos terminan en un destino final. Tú puedes escoger, mi hermano, la puerta, pero el Señor ya escogió el destino. ¿Cuál será tu destino? Entra por la puerta número uno, la puerta estrecha y acabas con vida. Entras por la puerta número dos, que es ancha, y acabas en muerte. ¿Por cuál vas a entrar? Son dos destinos diferentes. Vamos a comenzar por donde comienza el Señor. Él comienza diciendo, entrad por la puerta estrecha. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué puerta? Viene hablando un montón de cosas, mis hermanos. Y acordémonos como explicábamos al principio. El Señor está haciendo una conclusión. O sea, que la respuesta para interpretar estos dos versos, el 13 y el 14, y también todo lo que viene después, es a la luz del sermón del monte. No la luz de un nuevo sermón que yo me inventé. Sino lo que el Señor ya viene hablando, mis hermanos. Él va a hablar de dos cosas principales el día de hoy. La salvación, la entrada a la salvación o la perdición. Y el camino por el que transitan los que han sido salvos, o los que van a la condenación. Eso es lo que va a hablar el Señor a la luz de lo que Él ya viene enseñando. ¿Conocen cómo comienza el sermón del monte, mis hermanos? Comienza hablando del camino de la salvación. Entonces, primeramente esta puerta nos habla de la entrada al reino de Dios, a la salvación de nuestros pecados, a la recepción del regalo de la vida eterna. La puerta de la salvación, la puerta de la bendición, es descrita por el Señor como una puerta estrecha. Es tremendo el Señor. El Señor, mis hermanos, es tan tremendo que no parece como los evangelistas de hoy. Dicen, no, ven de cualquier manera, como sea, ven, haz esta oración y ya. Mira qué fácil que es. El Señor no la va a poner fácil. El Señor dice, la puerta a la salvación, a la vida eterna, es estrecha. Y su camino es angosto. Pero lleva la vida. Pero es estrecha. El Señor no puede ser los evangelistas de hoy, ¿no? Ven como sea, el Señor te recibe así, sin cambiar, sin arrepentimiento, sin nada. El Señor te va a matar como eres. Parece que el Señor no predicaba de esta manera, mis hermanos. Dice, la puerta es estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha que conduce, mis hermanos? Al camino angosto y a la vida. Podríamos, hermanos, resumirlo en una persona. La puerta es Jesucristo, mis hermanos. El dijo, en Juan 10, 9, Yo soy la puerta. Mis hermanos, Cristo es la puerta. Y el que por mí entrare, será salvo. Cristo es la puerta de la salvación, mis hermanos. Cristo es la puerta del redil de las ovejas. Y los que forman parte de su rebaño entran por esa puerta. El Señor dice que si uno entra, ahí, también en el capítulo 10, si uno entra por otro lado, mis hermanos, se quiere saltar la valla, entrar por una escondita, hacer un hueco para pasar al otro lado. Mis hermanos, dice que es un ladrón y un salteador. Hay un solo lugar por donde entrar al reino de Dios. Y es Jesucristo. Él también dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Solo hay una puerta para ir al camino que lleva el Padre. Y esa puerta y ese camino es Jesucristo. No hay otro medio, mis hermanos. Es una puerta estrecha. Cristo es la puerta. Y nadie que no entre por él, entrará al reino de Dios ni tendrá vida. Vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que es estrecha? El sermón del monte tiene la respuesta. En Mateo 5, versículos 3 y 4, comienza a hablar de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros la estudiamos? Que vimos las primeras, cómo hablan de aquella salvación, cómo inicia la vida cristiana. En versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor aquí está describiendo aquellos que reconocen su miseria espiritual, su pobreza, y que lloran por esa miseria, por su pecado, por su condenación. Después habla de los mansos, aquellos que reconocen, necesitan someterse a las demandas de Cristo, necesitan su misericordia, tienen hambre y sed de justicia y solo Él los puede saciar. Las bienaventuranzas nos están describiendo, mis hermanos, cómo se puede entrar por esa puerta, porque tampoco se puede entrar por la puerta de la salvación de cualquier manera. Las primeras bienaventuranzas nos hablan cuáles son las llaves, mis hermanos, ¿cuál es la llave? Sacudiendo al Señor. El Señor, mis hermanos, llama bienaventurados aquellos que, en esta actitud, estos han encontrado la puerta estrecha a Cristo. Cristo demanda de la multitud, mis hermanos, después de escuchar el sermón del monte, que reconozcan su miseria. ¿Cómo? Vienen hablando de toda la justicia verdadera, la piedad verdadera, la vida práctica, de la justicia, las relaciones del creyente. Y ahora, la demanda de la multitud una respuesta. ¿Han visto mis demandas? ¿Han visto esta justicia? No pueden. No pueden entrar a esa justicia. No pueden vivir esto ustedes mismos. Necesitan entrar por la puerta. Sé el camino angosto, pero para llegar al camino angosto hay que pasar por la puerta. y la puerta de Jesucristo, mis hermanos. Luego comienza con las bienaventuranzas. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos, que reconocen que son pecadores, que lloran por su pecado, que tienen hambre de recibir la justicia que es de Dios y no la suya propia, que claman por misericordia, que quieren que Dios los purifique de un corazón puro para conocerle. Mis hermanos, aquellos que pueden ser pacificadores, pero porque primero recibieron la paz con Dios. Necesitamos de Cristo. Y esto requiere humillación, requiere arrepentimiento y requiere fe. Esta es la llave, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, podríamos decir que la llave para acceder a Jesucristo, la llave que le ha dispuesto, la única que abre esa puerta, mis hermanos, la puerta de la salvación, es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. La puerta es estrecha y no se puede entrar de cualquier manera. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres recibir justicia verdadera? ¿Tienes hambre y sedes a justicia? ¿Quieres que tu corazón sea purificado? ¿Quieres heredar la tierra y alcanzar misericordia? ¿Quieres ser bienaventurado realmente? Con tu fe en Jesucristo. No hay otra entrada. No hay otra llave para abrir esta puerta. Tienes que entrar por la puerta estrecha. Tienes que entrar por medio del Evangelio de Jesucristo. El Señor le dijo a Nicodemo, no se puede entrar, ni siquiera se puede ver. El reino de los cielos fue y no nace de nuevo. Nacemos en este mundo entrando por medio de la mujer. De nuestras madres. Por medio del nacimiento. Físico, natural. Y solamente se puede entrar al reino de los cielos por medio de Jesucristo naciendo de nuevo. Por el arrepentimiento y por la fe. En el Evangelio de Jesucristo no hay otra entrada, no hay otra manera. Es el único mensaje. No hay otro mensaje. Porque es una puerta estrecha. No hay muchas formas de ser salvo. No hay dos formas de ser salvo. Solo hay una manera, mis hermanos. Y es a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo reconociendo que somos pecadores. No hay otra manera. No hay otro hombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, perdonados y limpiados nuestros pecados. Dios abrió una puerta, mis hermanos, hace dos mil años. En su Hijo Jesucristo colgado en un madero por los romanos. Muerto y resucitado el tercer día. Exaltado a la diestra de Dios. No hay otra puerta, mis hermanos. Es la única puerta de salvación. No hay otra entrada al reino de los cielos. Si quieres hacerlo de otra manera, las puertas todavía están cerradas para ti. Para ti. Entonces, mis hermanos, la puerta es estrecha. Pero el Señor va a ser un contraste. No sé la puerta estrecha. Si la puerta para encontrar la salvación es estrecha, la puerta para la condenación y nos va a mostrar que es ancha, enorme. Dice, y su final es la destrucción. Dice, entrad por la puerta estrecha por la que hablamos. Esa es por la que hay que entrar. Dice, entrad. Entra, mi hermano, por la fe en Jesucristo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahí no fue la puerta que conduce la vida y es estrecha. Y es por medio del Evangelio. Y una puerta estrecha, mis hermanos, muy estrecha. Pero la puerta grande, inmensa, enorme, por la cual muchos entran es la puerta ancha. Ancha de la condenación. Esta es la puerta de la rebelión por la que entran aquellos que rechazan a Dios. Es amplia y fácil de encontrar por todo ser humano. Es más, todo hombre desde Adán ha entrado por ella. y se ha revelado contra Dios. Una puerta muy espaciosa. Si para llegar al reino de los cielos y no es solo la puerta y es estrecha y solamente es por Jesucristo, para llegar a este camino espacioso, la puerta es inmensa. Tan grande que toda la humanidad ha podido entrar por ella. Toda la humanidad podría entrar a la vez con los ángeles, demonios, con todo el mundo. Así de ancho es el camino que lleva a la perdición y así de amplia es la enterada este reino. es tan amplia que te permite creer lo que quieras, pensar como quieras, hacer lo que quieras y puedes entrar por ella. Los que confían en sí mismos, los que confían en su propia justicia, en sus obras, en su propia bondad, pueden entrar fácilmente por esta puerta. Los que confían en falsos dioses, en sus ídolos, en que por cualquier religión puedo conocer a Dios, entran por esta puerta. los que creen en tantas religiones, tal vez, tú y que escuchas y aún no confías en Cristo, estás entrando por esta puerta. Los que cometen pecado, los que aman maldad, entran por esta puerta porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La puerta es enorme y el camino es espacioso. La puerta de Sánchez conduce un camino que es bien grande. Cristóbal Tomo decía junto con otros hermanos en la historia de la iglesia que no solamente es un camino espacioso sino fácil de transitar. Ahí no hay leyes de tránsito, mi hermano. Tú puedes transitar como quieras, en cualquier dirección, para arriba, para abajo, en el sentido contrario, dando vueltas en círculo, no hay señalización, no hay leyes no importa cómo vayas, es un camino bien espacioso, cualquiera puede ir por él, a pie, en moto, en avión, como usted quiera, cualquier tipo de pecado que usted se quiera montar, usted puede andar por este camino. Puedes creer lo que quieras, vivir como quieras, pecar, haciendo lo que quieras. En este camino, es un camino amplio, tan amplio que todas sus sendas prometen placer, prometen el paraíso en la tierra y los hombres fueron engañados, en ella hay adulterio, fornicación, ¿te parece eso estrecho? Hay homosexualidad y 99 tipos de sexo que tú quieras escoger, género que tú quieras, es un camino muy amplio, más puede ser un perro si quieres, en este camino de perdición, un caballo, un extraterrestre, de todo hoy en día, gente que ahora fue una trans especie o extraterrestres que viven en cuerpos de humanos. Es un camino muy amplio, el camino de la perdición. Hay mentira, hay chisme, hay calumnia, hay todo tipo de obscenidad, hay avaricia, hay amor por las riquezas, hay despinfarro, hay hipocresía, hay soberbia, hay orgullo y hay altivez y todo tipo de religiones, Buda, Mahoma, más krishnas, guardar el sábado y la ley para salvarte, tal vez todas juntas si te gustan. Es un camino amplio, es tan amplio que es difícil describirlo. Tendríamos que meter todos los pecados que la Biblia mencionó, así de ancho, así de espaciosos este camino, mis hermanos. Porque la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Este camino te pone en una vía, mis hermanos, la vía de la perdición. Este camino tiene un destino y es la perdición. Esa palabra perdición en el griego es apoleia, como de Apolione, el ángel de la destrucción, o el demonio de la destrucción, que también puede ser traducida como condenación o ruina. Entonces, todos los que entran por la puerta ancha transitan el camino espacioso y amplio de la rebeldía cuyo destino es la ruina, es la destrucción del alma, el fin de la vida de la persona. Porque la paga el pecado, mis hermanos, el peaje que tienes que pagar cuando transitas por esta vía espaciosa es el de la muerte. Es la muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Para el que quiere ir por estas sendas. El Salmo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece recto. No, no es que acá hay ocho vías de un camino espacioso, amplio, bonito, entretenido. Me entretengo mientras voy por él pecando. ¿Pero qué? Pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Así como acaba ese camino, mi hermano. Así como dice aquí el salmista y el fin de muchos que transmitan este, porque mis hermanos, este camino es espacioso, pero no es largo. Termina rápido. Tan rápido como acaba nuestra vida, mis hermanos. Tan rápido como acaba nuestra vida llegamos a la segunda muerte, al lago de fuego. Allí morirá toda esperanza, toda alegría, todo plan, todo placer y todo pecado que disfrutaron aquellos que iban por el camino espacioso, que entraron por la puerta ancha. Pero hay una parte final de este versículo, mis hermanos, que es aterradora. Y digamos temblar. Dice, y muchos. Muchos son los que entran por ella, mis hermanos. Sería no ganar de llorar, mis hermanos. Porque ahí están nuestros familia también. Nuestros amigos. La gente que no conoce a Dios, mis hermanos, que nunca ha escuchado el nombre de Cristo. Forma parte de esos muchos. Muchos van camino a la destrucción, mis hermanos. Es para decirlo con alegría, es para decirlo con lágrimas. Muchos son los que entran por ella. Muchos entran por la puerta ancha, pero nunca más saldrán, mis hermanos, nunca más volverán. Caminarán por ese camino, llegarán a su destrucción, a la segunda muerte. Si vemos la historia, mis hermanos, y comparamos a aquellos que han sido salvos con los que no, yo estos días estoy viendo muchos videos de historia, y además es horrible. Horribles son los hechos del hombre. guerras, muertes, barbaries, cosas inmencionables, mis hermanos, sin contar todas las que se han sumado a nuestra época, tan horribles, mis hermanos. El hombre prefiere eso. Son muchos los que se pierden. Y una buena pregunta para muchos que nos visitan y aún han puesto su fe en Jesucristo es, ¿eres tú uno de esos muchos? formas parte de esa gran multitud de condenados que un día van a estar parados delante del trono blanco y se vivió una multitud de necros, de muertos, y estaban ahí de pie para ser juzgados, desnudos, delante de un trono blanco y luego ser lanzados al lago de fuego. Horrible, hermanos. Horrible cosa que hay en manos del Dios vivo. Y son muchos los que van a caer en sus manos. Son muchos los que van a hacer caso omiso del sermón del monte. Son muchos los que van a seguir una vida de vanidad. Aún después, mis hermanos, de escuchar día tras día la palabra del Señor domingo tras domingo, sábado tras sábado. La advertencia de sus padres, la advertencia de los hermanos y están aquí entre nosotros y no quieren arrepentirse, no quieren entrar por la puerta estrecha. Son muchos, mis hermanos. ¿Vas camino a la destrucción? ¿Eres tú? ¿Parte de esos muchos? El Señor dice, entrad, entra por la puerta estrecha que conduce a la vida. Entra por Jesucristo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y miren lo que dice, pocos. Miren ese contraste, mis hermanos, con los muchos. Pocos son los que la hallan. en un pasaje paralelo en Lucas 13, 23, le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Al parecer estaban escuchando el sermón del monte y estaban como, uish, si esto es para salvarse. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Y miren la respuesta del Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No solo es una puerta angosta, sino que como decíamos, no se puede entrar de cualquier manera. Algunos llegan a Cristo y quieren entrar con sus buenas obras. Algunos llegan a Cristo y quieren entrar con su propia justicia. Algunos llegan a Cristo y quieren un Cristo como ellos quieren, no como la Biblia lo enseña. Cristo diferente de las Escrituras. Un Cristo que me permite pecar, emborracharme, vivir en moralidad, en unión libre, viviendo como yo quiera, amando las riquezas de este mundo, quieren una puerta estrecha pero con un camino a mí. Y no se puede. Muchos se esforzarán, pero pocos, pocos, mis hermanos. ¿Cuántos entraron en el arca? Muy pocos, mis hermanos. Muy pocos. ¿Cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? Muy pocos. ¿Son pocos los que se salvan? Señor dice, esfuércense. O sea, que tú seas de esos muchos que no, que llegan a la puerta pero no quieren entrar. Se quedan ahí esperando. Es que, hermano, ¿cuándo vas a arrepentirse y buscar al Señor? No. Cuando mi vida mejore y yo empecé a ser mejor persona y yo empecé a guardar mal los mandamientos o sea, cuando mi conciencia no me acuse tanto, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar y te vas a quedar en la puerta del día que se cierre. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestras obras no van a mejorar para alcanzar la salvación. De todas formas que tus obras cambien, que tú cambies es que entres por la puerta estrecha de Jesucristo por medio de la fe y el arrepentimiento reconociendo que no puedes hacer nada, nada para salvarte. Requiere un esfuerzo no porque podamos ganarnos la salvación con nuestras obras, sino porque requiere que admitamos, confesamos que somos pecadores, que reconozcamos nuestras vergüenzas delante de Dios, que renunciamos a nuestro orgullo, a nuestra justicia propia, a nuestra supuesta bondad y requiere que reconozcamos a un Señor que no soy yo, que no eres tú, que es Dios quien demanda fidelidad total. Requiere que dejemos de confiar en nosotros, para confiar en el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó. Pocos son los que se salvan porque pocos están dispuestos a admitir su necesidad delante de Dios. Por eso son bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual y los que lloran por su pecado. Muchos, muchos son los que se pierden porque muchos abranzan su propio amor, su justicia propia, su supuesta bondad, sus pecados y no los quieren soltar. no los quieren soltar. El Señor ha puesto dos puertas delante de nosotros como delante del pueblo de Israel. Él dijo, he puesto la puerta de la bendición Israel y de la maldición. Dice, y el Señor también dijo igual que dice aquí el Señor Jesucristo, entra por la bendición para que vivas. Pero el pueblo de Israel siempre escogía la otra puerta y que había detrás de la puerta número dos, no había un carro nuevo. Había muerte y maldición y muchos entraron por ella. Mira las historias del pueblo de Israel, son pocos los que se salvan. ¿Cuántos Daniel hay en la Biblia? Uno. ¿Cuántos hay como Josué? Había uno en todo el pueblo y junto con Caleb y el resto del pueblo se rebeló contra Dios, solo ellos entraron a la tierra prometida de aquella generación. Es terrible, mis hermanos, una verdad que tenemos que afrontar y dar una respuesta y no acaba ahí, menos mal. Esa es la descripción, mis hermanos, de la entrada ancha al camino amplio que lleva a la destrucción. Eso en cuanto a la salvación, porque mis hermanos, para llegar a hablar del camino angosto, primero tenemos que hablar de esto. Hay unos que van a entrar por Jesucristo, por la fe en el Evangelio y solo ellos pueden llegar al camino angosto. El resto, ni sueño con el camino angosto, si no reconoces a Jesucristo primeramente y entra por la puerta estrecha. Y todos aquellos que han entrado por la puerta ancha y van camino a la destrucción, por el camino amplio, arrepiéntanse y crean. Pero tú que eres cristiano, tú que has creído, ahora empieza el mensaje para nosotros. Dice, la puerta estrecha, hermanos, si la puerta es estrecha y es Jesucristo, no creas que pasas por la puerta estrecha y es como un embudo que luego se te amplía y se te hace amplio el camino, no. El camino también es angosto porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Por la puerta estrecha que es Jesucristo solo se puede entrar a través de la fe en el Evangelio y es una entrada estrecha y conduce a un camino estrecho, más estrecho que es angosto. Mis amados, muchos piensan que la vida cristiana es, yo creo en Jesucristo y luego vivo como quiero. Creo en Jesucristo y luego hago lo que quiero, pienso como quiero, vivo como quiero. ¿No? La vida a mi manera, les gusta esa canción, ese tipo de supuestos cristianos. Creen que la vida cristiana es a su manera, que es un carnaval. Creen que eso es la vida y eso no es la vida, me dicen, es un camino angosto. Porque mis hermanos, si en el camino amplio no hay señalización, no hay reglas, no hay ley, en el camino angosto sí. Si hay leyes de cómo transitar por él. No se puede pasar por la vida cristiana de cualquier manera. A tu manera, no se puede, porque te vas a estrellar. Porque no es una carrilera de ocho carriles. No puedes ir en cualquier sentido. No puedes hacer lo que quieras. Hay leyes en tránsito. Hay advertencias en el camino angosto. Hay mandamientos. No para salvarte, ya entraste por la puerta, ya le salvo. Por Jesucristo. Pero hay una manera de vivir, mis hermanos. Si nosotros fuéramos a Romanos 6, versículo 23, dice que habíamos sido rescatados del poder del pecado y hechos siervos de justicia, tenemos como fruto ahora nuestra santificación y como fin la vida eterna. Este es un camino de qué? De santidad. Si fuimos rescatados del pecado, si tenemos vida juntamente con Cristo, ahora hay un fruto que lo espera de nosotros, un transitar que llega hasta la vida eterna, llega a un fin y es la santificación, mis hermanos. Es un camino de santidad, es un camino angosto y el Señor lo ha venido escribiendo todo el sermón del monte. ¿Cómo comienza? Mis hermanos, es tan angosto que Él dice, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, no hay otra opción. Es un camino angosto y la manera de vivir esa vida de rectitud y justicia superior comienza hablando ahí en Mateo 5.20 porque os digo que si vuestra justicia, vuestro camino no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Vos sos la puerta de Jesucristo? Porque si fuera por nuestra propia justicia ahí nadie iba a entrar al reino de los cielos. Pero luego Jesús empieza a describir todo ese camino para los que si entran por la justicia de Dios. Y es un camino angosto. Él lo describe que los fascinos del corazón no pueden transitar por ella. Ni los adultos y los ilujuriosos pueden caminar este camino. Ni los que juran en vano, ni los vengativos, ni los que odian a sus enemigos. Es un camino muy angosto. Si quieres avanzar tienes que perdonar, si quieres caminar tienes que tratar con tu pecado, tienes que controlar tu lengua, tienes que renunciar a la venganza y amar a tus enemigos. Es muy angosto. Tienes que practicar una vida de piedad verdadera y no hipócrita como la de los fariseos. Tienes que amar a Cristo y serle leal a Él y no a las riquezas y buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Tienes que tener relaciones correctas con Dios y con los hombres y tratarles a ellos como quieres que te traten a ti. Y tienes que no dormirte, despiértate porque tú no vas a acuerdos del camino. Si no entras por la puerta estrecha no puede ser llamado bienaventurado. Solo los bienaventurados pueden caminar por este camino angosto que acabamos de describir mis hermanos. Que el Señor ha venido enseñándonos. Es un camino angosto y como decíamos es un camino porque es un camino de santidad. De apartarse. Es angosto porque Cristo dice el que quiera ser mi discípulo el que quiera venir en pos de mí niegue hasta sí mismo tome su cruz y sígame. Es angosto. No puedes andar como quieres. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quieres andar junto con Él? Y vas por un camino angosto. Cuando yo recién me convertí yo como que tenía esta impresión en mi mente. Cristo es la entrada y yo veía el camino angosto como la forma de Cristo. Como su silueta. Y yo no podía entrar siendo como yo soy. Por ese camino yo no podía moverme. Tenía que empezar a soltar cosas si quería poder avanzar. Y en mi entendimiento ese camino cada vez hace más estrecho mis hermanos. Cada vez más conforme a Cristo y menos a mí. Y si quiero avanzar por ese camino cada vez tengo que parecerme más a Él. Y si no quedo atascado. No como es un juego que jugábamos cuando éramos niños. El triángulo solo podía entrar por un agujero. El del triángulo. El cuadrado por el cuadrado. Así nosotros hemos puesto a jugar ese juego a nuestros hijos. Y el cristiano solo puede avanzar por este camino si se conforma a Cristo. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder y el que pierda su vida por causa de Cristo la va a ganar. Tenemos que renunciar para poder avanzar. Para llegar a la vida. Es tan así que en otro momento dice a sus discípulos creo que es en Lucas 14. El que ama padre a madre a esposa a hijos más que a mí no es digno de mí. Y el que no renuncia a un autor que posee no es digno de mí. Miren qué angosto es el camino. Contempla el camino angosto. Y te das cuenta que es muy angosto. Señor ¿quién podrá ser salvo entonces? Preguntan otra vez cuando Jesús habló de los ricos ¿no? Dijo cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero para Dios nada es imposible. No es más fácil que un camino entre por los ojos una aguja. Es un camino angosto. Pero es posible en el Señor. Es un camino de consagración. A medida que avanzas por ese camino como decíamos se vuelve más angosto. Por el camino amplio y espacioso puedes transitar con todo el equipaje que tú quieras. Todos los pecados que tú te quieras llevar puedes transitar por él. Por el angosto no. Si quieres avanzar tienes que santificarte. Tienes que consagrarte. Tienes que tomar en serio la vida de piedad cristiana. Tienes que madurar como cristiano y dejar de ensuciarte cada rato en tu pecado. Y hay un precio que pagar. Que no es la muerte como en el camino amplio. Es el peaje del pecado que te lleva a la muerte. Hay cosas que tenemos que nosotros darle muerte mis hermanos si queremos avanzar por este camino. Hay pecados, hay deseos desordenados, hay pensamientos impuros que tienen que ser sacrificados en el altar de la consagración. Hay amor por dinero por dinero, idolatría que tienes que darle muerte porque si no te van a matar a ti porque la paga del pecado es muerte. Si quieres avanzar tienes que soltar equipaje, tienes que dejar algunas amistades que no te convienen porque el que ama amistades más que él tampoco es sino de él mis hermanos. No es que mis amigos del mundo y yo voy con ellos y te llevan al pecado y después tú llorando diciendo no es que me fui con mi amigo a la infancia y termino haciendo esto y aquello es que tengo muchos amigos hay amigos que se tienen que ir tienen que ir algunos televisores se tienen que apagar en las casas para que puedan orar leer la palabra buscar de Dios algunos facebook tienen que cerrarse porque le quitan el tiempo de buscar a Dios a los hermanos algunos trabajos algunos sueños algunas metas a los cuales hay que renunciar porque nos llevan por otro camino que no es que Dios quiere que andemos que nos llevan al pecado nos llevan a la deslealtad a Dios se vuelve nuestro ídolo no nos dejan seguir a Cristo algunos tienen que cambiar lo que están estudiando algunos tienen que terminar con alguna relación de yugo es igual que los lleva lejos de Cristo y todos mis amados todos tenemos que ir una vida más comprometida con la oración con la palabra de Dios con la meditación de la palabra con su estudio con congregarnos como estudiábamos ayer la importancia de estar juntos en torno a la palabra de Dios para que para que nuestras familias puedan ser consagradas mis hermanos algunos tienen que consagrar más sus familias tienen que dedicarse más al servicio de la iglesia más al evangelismo más al avance del reino de Dios es un camino tan estrecho que muchos tienen que aprender mis hermanos a veces a andar solos porque como son pocos los que encuentran esta puerta estrecha aún más pocos son los que avanzan por ese camino angosto a veces uno va por el camino angosto y mira el costado y pocos 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 son los que entran y pocos poquísimos los que avanzan los que avanzan señores como estudiábamos en el campamento el señor vio pocos obreros ¿por qué? porque pocos se consagran pocos apartan su vida para servir a Dios pocos uno mira a su costado ¿cuántos están consagrando? pocos ¿cuántos jóvenes quieren vivir en santidad? pocos ¿cuántos llegarán virgen al matrimonio? pocos ¿cuántos van a vivir su vida su trabajo su carrera? ¿van a consagrar su familia para el señor? pocos pocos es un camino a veces solitario el de la consagración los otros hacen cosas que uno no puede hacer no va a hacer ¿por qué? porque han entrado por la puerta estrecha y quiere caminar por el camino angosto que es de santidad no se puede de cualquier manera mientras más avances por este camino a veces encuentres más solo solo a veces nosotros hablábamos con los hermanos y decimos señor levantar aquí muchos ancianos y luego miramos otras iglesias que van más delante de nosotros con muchos más miembros y vemos pocos ancianos y empezamos a ¿pero por qué? porque hay pocos ancianos en iglesias tan grandes de cinco mil diez mil iglesias sanas ¿no? y tú empiezas a ver que pocos pocos se consagraron allá son muchos pero pocos los que se consagran pocos los muchos los llamados pocos los escogidos pocos pocos que están yendo en la misma dirección nos toca ir contra corriente a veces hasta contra corriente donde los cristianos están yendo es un camino angosto ¿saben por qué es un camino angosto? porque es un camino mis hermanos de sufrimiento y el señor nunca se lo escondió a esos discípulos Cristo prometió a los apóstoles les aseguró que este camino tiene sufrimientos tribulaciones dificultades y persecuciones y nunca se los ocultó Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz ay que bueno que nos va a dar paz miren como les da paz en el mundo tendré esa aflicción reciba esa paz les voy a hablar algo que les va a dar paz los van a perseguir tremendo ¿no? camino angosto van a tener una aflicción pero ánimo confía yo he vencido al mundo pero van a tener aflicción yo he vencido al mundo pero el camino porque tienen que transitar es angosto y ahí se van a encontrar con aflicción y no se las voy a quitar miren escriba eso en un promesario que hoy en día esta promesa como que no aparece póngalo y escríbalo Filipenses 1.29 porque a vosotros eso es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él no solo que entren por la puerta estrecha sino también que padezcáis por él que también es por el camino angosto se te regala se te concede bienaventurado felicitaciones se te concede padecer junto con Cristo camino angosto ¿no? es tan angosto mis hermanos como toda la Biblia en su descripción de como es la ley y la santidad de Dios creo que no alcanzaríamos a hablar de tantas cosas pero es tan angosto que algunos ¿qué pasa? se quieren salir de él ¿no? hay muchas formas de salirse del camino angosto lastimosamente y lo hemos visto o algunos más bien quieren vivir en el camino angosto como si fuera un camino amplio y se estrella vengan la estrellada de su vida ¿por qué? porque hay muchas tentaciones también en este camino en este camino hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar es el diablo y está buscando ponerse tropiezo y está buscando que caigamos está buscando tentarnos es un camino tan angosto que hay que estar orando para estar velando y no caer en tentación dijo el Señor camino que hay que pasarlo en vela hay que pasar vigilando no es un camino pacífico como leíamos es un camino donde hay piedras hay enemigos acechando aún hay falsos hermanos infiltrados hay de todo en este camino y entonces muchos se ven en la tentación y se desvían del camino se van por otras veredas se van por la ofenda de la mujer ramera y acaban una cama llena de huesos de muertos dice proverbios se van por el camino de las riquezas y terminan amando más a mamón que a Dios se resbalan por el camino de los deseos mundanos y terminan viviendo como el resto del mundo no se consagran no pueden vivir para Dios como la historia de peregrinos el progreso del peregrino de cristiano él iba bien por el camino y que paso le falló el encuentro esta como sabiduría mundana y dice no es por allá y el terminó en el monte sin ahí queriendo salvarse por la ley y llega y se lo encuentra el evangelista y dice que hace por acá por ahí yo te dije que era el camino como la historia de los gálatas quien nos estorbó iban bien iban por el camino angosto habían entrado por la puerta estrecha de jesucristo y están acabando otra vez por la carne por la ley muchos desvíos en este camino mis hermanos herejías falsos profetas como van a ir en el próximo estudio engaños de este mundo tentaciones pecado el diablo de todos los peligros mis hermanos y también hay cristianos tibios que les ve tan tan duro este camino angosto que a veces se quieren pasar por su propia voluntad no porque fueron engañados tropezaron no al camino ancho y piensan y se me tomó unas vacaciones que está muy duro el camino angosto ya está yo me he portado bien mucho tiempo desliza ahí me ha pasado un poco la carretería amplia y luego vuelve el camino angosto algunos piensan así que pueden dejar un momento el camino angosto para irse por la vía amplia y dejan el camino angosto buscan la banda senda del placer y muchas ocasiones terminan como heridos estrellados acidentados lastimados y los hermanos que van por la vía angosta les toca pasarse un rato la vía ancha a rescatarlo porque en la vía ancha nadie te va a ayudar si estrellas allá olvídate que te van a ayudar te vas a enterrarte ahí te va a aparecer en el camino ahí tu lápida la vía ancha entonces los hermanos a veces tienen que ir a rescatar a los hermanos que se pasaron para la vía ancha y devolverlos para la vía angosta arrepiéndete mi hermano vuelve porque se han alejado pero mis hermanos aún así muchos cristianos seguirán lleno por la vía ancha ¿por qué? porque no quieren consagrarse no quieren congregarse no quieren caminar en santidad no quieren negarse a sí mismos sufrir por amor de Cristo les parece muy duro muy angosto otros dicen el camino angosto es muy aburrido miran todo el entretenimiento todas las opciones de placer que hay por el camino espacioso y van tras ello para experimentar ¿qué? muerte 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 en sus familias ruina en sus relaciones calamidad espiritual es lo que le espera al cristiano que se pasa para el camino amplio entonces tenemos que tener cuidado piensan que todo es placer diversión y olvidan mis hermanos que ellos entraron por la puerta estrecha que entran a citar por el camino angosto que hay leyes de tránsito y hay que disciplina hay disciplina en el camino no podemos andar como queramos por eso hay muchos cristianos que están debilitados que no avanzan muchos cristianos que no maduran que no experimentan la vida de Cristo en ellos no viven el carácter de Cristo piensan que pueden vivir de cualquier manera y que no hay consecuencias y resulta que si las hay si las hay hay un vedor hay uno que está vigilando este camino usted ha visto mis hermanos los caminos donde hay peajes hay cámaras hay un número para llamar a la grúa dice esta vía está vigilada satelitalmente la vía de la santidad de Dios también mis hermanos el Señor está atento a sus hijos y va a mirar cómo andamos cómo transitamos nosotros muchas veces hemos experimentado o no estas cosas mis hermanos cuántos aquí no han experimentado el dolor la vez he pasado un momentico para la vía ancha y espaciosa pero Jesucristo mis hermanos haciendo este contraste el que hay que tomemos fue una decisión como la que dice Colosenses 3 1 si puedes haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner las miradas en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios y cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con el engloje está diciendo exactamente lo mismo en otras palabras si has entrado por la puerta estrecha que es Jesucristo que está en los lugares celestiales sentado a la de esta de Dios entonces pon tu mirada en el camino angosto no en la tierra en el camino ancho y espacioso sino una cosa que está en Jesucristo porque la vida de cristiano está en Jesucristo y no en la senda vana del placer pero mis hermanos no quiero que quememos con tampoco pensando que esto es un camino de miseria es un camino angosto y es un camino de dicha es un camino angosto pero no miserable es un camino estrecho pero que conduce a la vida no como el espacioso que va para la ruina el angosto conduce mis hermanos a la vida eterna conduce que el cristiano se asemeje más a Jesucristo conduce al verdadero placer y alegría perdurable a la bendición de Dios llama a los que entran por la puerta y transitan por este camino los bienaventurados los dichosos los enriquecidos tú nunca vas a ver en la vida que se escriben a los cristianos como miserables a los sufridos a los atribulados a los angustiados como gente que pasaba con la cara estirada tú ves al apóstol Pablo en una cárcel en el camino angosto lleno de alegría llena de gozo y escribe la carta del gozo a los filipenses como la hemos estudiado aquí los sábados es un camino de gozo mis hermanos de bienaventuranza y mis hermanos Cristo promete estar con nosotros en este camino hasta el final este no es un camino por el que tengamos que andar solos ciertamente tenemos compañeros peregrinos que van con nosotros otros cristianos son pocos pero los hay pero principalmente el Señor Él es nuestro ayudador Él dijo yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo hasta el fin del camino angosto hasta Jesucristo Él dijo no lo dejaré huérfanos les enviaré el Consolador tenemos a Dios mismo su Espíritu Santo morando en nosotros que no nos deja solos que nos ayuda a ir por este camino tenemos excelentísimas y grandísimas promesas para los que transitamos por este camino angosto Él nos hace su gracia y nos perfecciona en nuestra debilidad en este camino difícil solo podemos caminar este camino angosto si caminamos con Él no se puede caminar solo todos los que estudiamos el Sermón del Monte no se puede vivir a nuestras propias expensas es la puerta pero también Él es el camino no es un camino como el camino hay horrible no ese camino como hablamos al principio es Jesucristo mismo es su vida en nosotros Él nos da la gracia y el poder para caminar en esa justicia superior dice viva en la justicia superior mayor que los fariseos y escribas por ustedes mismos Él nos da el poder y la gracia para vivirlo Él nos da el poder para vencer la ira la lujuria el adulterio la venganza y amar a nuestros enemigos eso no lo puedes hacer tú sin Él separados de mí nada puedes hacer Él nos capacita para vivir una vida de piedad verdadera dar con un corazón generoso y no para que me vean siendo un hipócrita para orar al Padre en lo secreto rogando pidiendo llamando a la puerta confiando en Él Él me da el poder para eso Él te da el poder para anhelar ayunar verdaderamente para Él y no para que los hombres te aplaudan Él te da el poder Él purifica nuestros corazones para renunciar a nuestros derechos amarlo al más que a las riquezas confiar en Él para el día de mañana ¿de dónde viene ese poder? de Él Él santifica nuestras relaciones para juzgar según verdad y no hipócritamente o según las apariencias para guardar lo santo de los perros y de los cerdos para pedir buscar y hallar en Dios las buenas cosas que tiene para darnos para buscar el bien de nuestro prójimo como deseamos el bien para nosotros nadie puede entrar por esta puerta ni transitar este camino a menos que camine juntamente con Cristo y el poder que Él da nadie puede transitar a sus expensas si este es el camino mis hermanos si Él es la entrada solamente en Él se puede vivir mis hermanos y solamente se puede porque Él está contigo porque Él está conmigo solo puedes avanzar en este camino en la medida que te conformas más a Cristo por medio de la obediencia a su palabra el poder de su espíritu el sometimiento a su voluntad o sea avanzamos con Él pero tampoco avanzamos de una manera pasiva lo hacemos con el poder que Él da entonces tenemos que tomar una decisión Él nos da en manos todo lo que necesitamos para transitar este camino que es angosto pero tú tienes que dar pasos son dos pasos tenemos dos pies ¿no? obediencia y fe y luego obediencia y fe y después obediencia y fe así se transita por este camino no hay otra manera Él nos da el poder Él nos da la capacidad Él nos da la gracia tú tienes que obedecer y confiar para poder avanzar por este camino vámonos a la conclusión mis hermanos Cristo demanda a nosotros una respuesta un compromiso de todo lo que hemos venido aprendiendo podríamos dividirlo en dos aplicaciones finales los que no conocen a Cristo vamos a concluir según lo que hemos estudiado y que Cristo demanda y espera de ti que entres Él ordena entrar por la puerta estrecha pon tu fe en Jesucristo reconoce tus pecados reconoce reconoce tu necesidad llama a la puerta deja tu orgullo deja confiar en ti mismo ya basta de venir aquí reunión tras reunión y despreciar la puerta que es Jesucristo ríndete ya el que más esperas entra por la puerta de Jesucristo recibe la vida eterna y tú y yo que hemos creído en Cristo Cristo espera que tú y yo andemos en novedad de vida que trascendemos el camino angosto para avanzar en Él despojándonos del pecado de la injusticia del orgullo que nos lleguemos a nosotros mismos que tomemos la cruz y le sigamos que estemos dispuestos a sufrir con Él a vivir con Él a regocijarnos con Él a obedecerle a Él a confiar en Él mientras vamos camino a la vida eterna la nueva Jerusalén lugar donde se van a enjuagar nuestras lágrimas este mundo va a pasar aquí no está el paraíso no te estanques en el camino camina por el camino angosto camina tu Señor la respuesta está en nosotros Él ya nos dio la gracia y el poder pero tú y yo tenemos que transitar por este camino ¿cuál será tu respuesta? cristiano yo mis hermanos quiero decir que sí mis hermanos que sí aunque sea duro mis hermanos pero es gozoso también vale mis hermanos Jesucristo lo vale hoy como leía nuestro hermano en la reunión andar como es digno de Él andemos como es digno de Cristo hay mucho más tantas aplicaciones que podríamos hacer tantas cosas mis hermanos tantas cosas que podríamos hablar de cómo transitar por este camino angosto que si Dios nos ayude la instrucción está en la Biblia mis hermanos ahí podemos ver como otros ya caminaron como Cristo caminó como caminó el apóstol Pablo como caminaron los apóstoles como caminaron los santos de la antigüedad sigamos sus pisadas el que dice que él conoce debe andar como él anduvo debe andar por Jesucristo entonces vayamos en oración rogamos al Señor que nos ayude por Jesucristo